En México, solo 6.5% del salario de cada trabajador se va a su cuenta de retiro, mientras que la media de aportación en la OCDE es de 15%. Bajo las condiciones actuales y la ley vigente de 1997, ¿qué pensión obtendrá un mexicano? ¡Así está la cosa! Se estima que el promedio de los trabajadores mexicanos recibirá una pensión equivalente al 23% de su último salario, muy por debajo del 70% que recibe la población de países desarrollados. Por ejemplo, si el último salario de un mexicano es de unos 30.000 pesos, recibirá cada mes solo 6.900. Además, para obtener la pensión es necesario haber cotizado 1.250 semanas a la Seguridad Social, es decir, unos 24 años, pero también tener cumplidos 65 años de edad. Sin embargo, se estima que solo 24% de las personas con Afore podrán cumplir con estas condiciones. Una de las razones es que muchos trabajadores pasan del sector formal al informal en diversas etapas de su vida. Aunque hay quienes piensan que los gastos se reducen en la vejez, la realidad es que la esperanza de vida es mayor que antes, por lo que en esa etapa se requieren recursos para financiar los gastos básicos y los relacionados con la salud. De persistir este modelo de ahorro, los mexicanos deberían buscar desde ahora otros planes de inversión para su vejez, o de plano, sacrificar parte de sus ingresos para tener una mejor calidad de vida cuando sean adultos mayores. Pero tampoco es sencillo. En el caso de un joven de 30 años que tiene 150.000 pesos en su Afore y gana 25.000 pesos al mes, para mantener una pensión de ese monto, tendría que ahorrar adicionalmente unos 5.600 pesos al mes. Y ese escenario es bajo el supuesto de que no use su subcuenta de vivienda y tenga una vida laboral plana, es decir, sin incrementos salariales. Pero claro que la expectativa de todos es ganar más y tener un mejor nivel de vida. Así, así de complicada está la cosa.